Deinocerius. Su nombre significa mano terrible. Es la única especie conocida del género extinto Deinocerius de dinosaurio deinoquerido ornitomimosauriano llamado Deinocerius mirificus. Vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente de 71 a 69 millones de años en lo que hoy es Asia. Pudo llegar a medir alrededor de 10 a 12 metros de largo, una altura aproximada de 3.3 a 3.6 metros de altura Y un peso aproximado de 4 a 7 toneladas Y su año de descubrimiento fue el año 1965 95 65 65 65 CC por Antarctica Films Argentina